Otro día en los Estados Unidos, estoy bien aburrido y con mucha hambre, ya me enfadé de las cosas americanas, aquí algo mexicano, como que... Voy al refrigerador a ver que hay, creo que no hay nada, nada de lo que se me antoja, puros toppers acá, pero oye espérate, creo que hay otro refri atrás Ya que todos se acostumbran que ponen refris atrás, no sé por qué, pero siempre hay más refris atrás, así que voy acá y voy a abrir la puerta Ah, no se puede abrir la puerta, ¿por qué nunca se puede abrir la puerta? Tanto seguro, supuestamente que es bien seguro este lugar, tanto seguro ya, la chingada Voy a abrirla, ah, aquí está un refri, mira, no sabía, ¿qué es esto? Déjame abrir, muchas cosas congeladas, oye, pero ¿qué es esa cosa que me llama la atención? Oh Dios, qué sé, sí, es chimichanga, no puedo creerlo, es una chimichanga, me dijeron que estaba bien rico No, 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 deja agarrar unas cuantas y lo voy a probar, aquí va el video Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, soy yo, Adrián Ferro, a sus órdenes Aquí estoy en Estados Unidos Creo que es muy obvio que sí Quería hacer un video estos días, pero no se me ocurría nada, ningún tema, veía, 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 qué hacer, pero un día estaba comiendo un burrito y dije ¿Por qué no hago un video de algo? De la comida de Estados Unidos, la que no puedo encontrar en México, presentársela Bueno, ¿qué le parece? Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído Y un día me presentaron lo que es una famosa chimichanga La verdad, jamás había comido una chimichanga Siento que es un burrito Quiero presentárselas La chimichanga Es la primera vez que lo voy a comer La verdad, hay mucha comida que venden en Estados Unidos, bastante interesante No la puedo encontrar en México No sé por qué Y se me hace raro, porque comida mexicana que lo venden en Estados Unidos, pero no lo venden en México Y bueno Bien pensado, Woody Se las quiero presentar a chimichanga de nuevo, tercera vez Así que vamos a empezar ¿Por qué no? La verdad La imagen es el Monterrey Aquí tengo otro chimichanga Aquí dice la imagen del Monterrey Como eso nos vemos el Monterrey Monterrey, familia Ahí dice chimichanga ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! De pollo con Monterrey Jack Cheese Monterrey Jack Cheese La verdad, está interesante la presentación La verdad, para mí Elegante Los colores Proteína Fresco De tortilla Bueno La verdad, para mí La comida congelada nunca es Esta historia continuará De inmediato Buena Es malísima Engorda, son muchísimas Mételo en 30 segundos en el microondas Con mayor temperatura Para que tenga una duradidad O lo puedes meter en la estufa Digo, en el horno 40 minutos Órale Los ingredientes Esto se va a poner feo Todo está en inglés Para que no digan que Ay, es un español No sé qué La verdad, está en inglés Tiene harina Agua Cocinado Carne de chicken Que es carne de pollo Ajá, ajá El queso Jack Jack Queso Monterrey La verdad Es un estilo Queso raro O sea, nunca lo he probado Mozzarella Cheese Ese sí lo pruebo Está muy rico El mozzarella Tomato es Tomato Y la perra Seguía Y seguía Vegetables Lo que es chili Y 2% menos de Frijoles Jalapeños La 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 Coresterol Te vas a morir Sí La verdad Está interesante Lo voy a abrir Para que vean Ya lo metí A los 30 segundos A las microondas Está suave Es como un burrito Es un burrito Prácticamente Fuimos timbados Timbados Embalcados Fuimos embarajeñados Eso ni siquiera existe Voy a despedazarlo Tengo el otro Para poder comerlo Lo que vemos Es Todo está combinado El pollo La carne El tomato El chile La verdad Está Brazosito Para hacer una comida congelada Está muy bien Me gusta Me agrada Esta se siente blanda La verdad Esta tortilla Está muy blanda Me recuerda a mi México La verdad Está Tiene un poquito Sabor picante Al final Se siente El Tomato El pollo El pollo Muchísimo Los frijoles Está blanda Muy blanda La verdad Dios mío Está buenísimo No puedo creerla Lichos Algunos centímetros Más tarde Tiene un final Como te digo Pecosito Se siente el queso Trato de distinguir El queso mozzarella Con el queso Monterrey Pero no 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 sabe a más Mozzarella Está muy ¿A poco no está bueno? ¿Te gusta el Monterrey? ¿Sí o no? Está bien Está bien quesito ¿No? ¿Ya te comiste dos? No Me comí uno Nomás ¿Quieres ¿Quieres tú? Ahí está ¿Quieres eso? No 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 ¿Qué te gusta? ¿Te gusta el queso? ¿Y la cámara? ¿Te gusta el Monterrey? ¿Mi chanda? ¿Sí o no? ¿Y la cámara? Me gusta Va a salir en video Andale No te pongas nervioso No Vi que te gusta Me gusta Hiciste lo correcto Le veo si le gusta Veredicto Está buenísimo Nunca había probado una chimichanga Se me hizo como burrito Un típico burrito Pero Tiene Está más llenón Tiene más carne Está muy suave La chimichanga está De lujo Esta marca de Monterrey No la había visto Lo juro Lo juro No la había visto En México Y aquí en Estados Unidos En California Me dije Pruébalo Y la verdad está Muy Pero muy bueno Y lo recomiendo Lo recomiendo Si se da una vuelta aquí A los Estados Unidos Pues Compren una chimichanga La verdad está Dios mío Está Bueno ¿Para qué? ¿Para qué más le meto más publicidad? ¿Quién más publicidad? Chimichanga Chimichanga Prueban su chimichanga Prueban el chimichanga De Monterrey Prueban el chimichanga Acá de Monterrey Puro chimichanga Patrocíname 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 De allá ¿Quién más publicidad? Ahí está su publicidad No me están patrocinando Nomás quería Comentar Me gustó Muy rico Entonces La próxima Los veo Chao Todos se murieron Fin